Luego de llevar 10 días luchando con el virus, el profesional de la salud de urgencias de la Clínica Colombia, Carlos Nieto, de 30 años de edad, murió esta madrugada en este centro de salud de la ciudad de Bogotá. Según versiones entregadas, su estado fue empeorando por una enfermedad de la tiroides que padecía antes de contraer el coronavirus. Con gran tristeza, colegas de Carlos Fabián Nieto anunciaron el fallecimiento del profesional de la salud que se encontraba en la UCI, debido a neumonía complicada secundaria a COVID-19.